Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Hoy estamos aquí para hacer el análisis de lo que para mí es el mejor Bakugo del juego con bastante diferencia Ya sabéis que estaré actualizando la database, actualmente no está toda la información de la que habitualmente podemos acceder o habitualmente mejor dicho podíamos acceder y es que no está la información de ciertos personajes a los cuales sí que teníamos acceso Por ejemplo, sin ir más lejos, uno de los personajes con los que quería comparar este Bakugo es nada más y nada menos que el Todoroki de World Heroes Mission Pero como estáis viendo por aquí, al igual que Todoroki como muchos otros personajes, si clico en su personaje no puedo entrar a la información Con lo cual vamos a dejar la comparación para más adelante, o eso espero, ya sabéis que tenéis una tier list en el canal para saber mi opinión sobre qué heros están por encima de otros o qué villanos están por encima de otros, etc. Más adelante iremos actualizando la tier list, al final conforme vayan saliendo memorias o combinaciones estoy seguro que ciertos personajes se podrán volver mucho más interesantes de jugar de lo que son ahora Pero de momento este es el mejor Bakugo del juego, de los cuatro que hay faltaría únicamente un Bakugo del elemento verde Y obviamente, pues bueno, 100% recomendable ¿Dónde podemos conseguir este Bakugo? En el banner de inicio y actualmente en el banner en el cual se pueden conseguir personajes busteados para la nueva B-Tower, ya sabéis el nuevo piso con Uraraka de Featured, por así decir Donde nuestros momos, nuestras momos, perdón, nuestras Urarakas y nuestros Bakugos van a estar busteados para el enfrentamiento Así que vamos a revisar el que para mí es el mejor Bakugo, que espero que lo tengáis porque es una auténtica bestia Yo siempre intento evitar a este personaje en el PvP, es súper súper desagradable Y es que, pues bueno, las mecánicas que tiene son muy 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 poderosas Y sobre todo lo más importante es muy rápido No os puedo, insisto, comparar con los personajes azules más rápidos O en general no puedo comparar ahora mismo con la velocidad de la mayoría de personajes Porque no tengo acceso a esa información Espero más adelante poder hacer, pues bueno, una labor de ahí, de investigación bien tocha De trabajo ahí, de analizar cuáles son los personajes más rápidos Para poder traéroslo al canal Así que sin más, empezamos con el análisis de este Bakugo Como siempre, me gusta hablar de los Splashards, me recuerda mucho al Blazing Y los Splashards de este juego son una auténtica preciosidad Aquí tendríamos el Splashard de 5 estrellas, de UR mejor dicho Y luego tendríamos este, que es el Awaken de este personaje UR Personalmente, me gusta más este, me pasan muchísimos personajes No sé si os pasa a vosotros, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis Pero a mí esta no me termina de gustar, mientras que esta está súper guapo Sin embargo, os adelanto desde ya, de que este no es mi Bakugo favorito Ni muchísimo menos en términos de harto, ¿vale? Obviamente en términos jugables me parece el mejor Pero en términos de artes, el morado le pega una semejante paliza a absolutamente todos Que no es ni medio normal Aunque bueno, el de World Heroes Mission no debería contar Así que sin más, empezamos directamente hablando sobre lo que es el personaje Number 1 Bakugo UR del atributo AGL AGL, ABL Ya es que pienso en el Dokkan, ¿no? Atributo ABL, importante Forma parte del mejor atributo del juego La mejor combinación de personajes azules que yo creo que podríamos llevar Serían este Bakugo, Todoroki, Krishima Y luego por ahí tendríamos que poner, obviamente sí o sí, un Pro Hero Que en algún momento acabará apareciendo un Pro Hero azul que merezca muchísimo la pena Por ahí está la Izawa SR, pero bueno, no creo que sea lo más interesante Acabará apareciendo un Pro Hero azul que sea una bestia, una auténtica bestia Lo iremos viendo más adelante Y más allá de eso, pues siempre podríamos acompañar con una Negire, con una Momo Para seguir busteando a nuestros aliados Para mí el mejor equipo azul lleva esta unidad No hay ningún tipo de discusión, por lo menos para mí Obviamente para vosotros puede ser distinto Pero para mí el mejor equipo azul lleva esta unidad Las afiliaciones que tienes con la 1A, obviamente Con la clase 1A, con ese estudiante de la UA También es héroe y también es masculino Y aquí tendríamos sus estadísticas Cosas que están añadiendo a día de hoy a lo que sería la data base Y lo cual agradezco una auténtica barbaridad Las estadísticas al máximo, sin darle el extra training Ya sabéis, básicamente las gelatinas, etcétera Los flakes, etcétera, que son para aumentarle 10k de vida Espera, 10k, no, 5k de vida 1.000k de ataque Y 100 de velocidad, que es lo que estáis viendo por aquí Hacen que el personaje cuando esté busteado Tenga un total de 29k de vida Lo cual no es mucho, 30k Bueno, está bien, no está mal 7.500 de ataque, que es una barbaridad Y sobre todo, la mayor barbaridad de este personaje Ya os digo, estuve revisando un poquito Lo que son Lo que eran las velocidades de los personajes Que, bueno, que te dejaba acceder Y que tenían este tipo de detalle Y este tipo de información en la data base Antes de que la modificasen por completo Y ya os digo yo que este es de los personajes más rápido que el juego No lo puedo asegurar ahora mismo Porque lo tendría que comparar y demás 524 velocidad, me parece un número Muy alto Crit rate, 10%, defensa 100 Esto también es nuevo No sé si lo tendrán que ir Bueno, obviamente lo tendrán que ir actualizando Tenemos que comprobar Con el resto de personajes Cuáles serían los valores Que obviamente Pues tiene cada uno de los personajes Para ir comparándolo, ¿no? Al final esta carta es 100% ofensiva Muy rápido, pega fuerte Ya está, no hay que pensar tampoco En qué tendría que defender Si no estaría totalmente roto Este personaje se puede conseguir En el banner de inicio Así que, pues bueno Yo creo que muchos de vosotros De hecho lo tendréis Así que, enhorabuena Porque menudo pedazo de bicho Pasamos con el ultimate 700% de daño A un solo objetivo Y sube el skill impact No, perdón El skill impact incrementará un 50% Si el oponente está quemado Cosa que podemos provocar Con nuestra primera habilidad Primera habilidad Armor Pinching Shot Que hace un 350% de daño A un solo objetivo Y tiene una probabilidad media De quemar al oponente Durante 3 turnos Probabilidad media Oye, yo le agradezco Pero bueno Si podemos asegurarlo Con otro tipo de personaje Pues oye Yo lo llevaría Llevaría a este personaje En un equipo de quemados Podríamos llevarlo El Todoroki este quema, ¿verdad? Aparte de buffar las skills Quema, ya no me acuerdo Al final Tengo que aprenderme La mayoría de las cartas Porque Como el juego salió Con tantísimas unidades Es como muy difícil Es muy difícil Acordarte De lo que hacen Cada uno de los personajes Obviamente Si piensas en quemados Piensas en Endeavor Piensas en Todorokis Piensas en Davies Pero obviamente Pues no me acuerdo De qué o cuál Hacía una cosa O hacía otra Todos los Endeavor queman Los Todoroki La mayoría queman Pero sé que alguno no Así que No voy a dejarlo ahí Simplemente Llevaría a este personaje En un equipo de quemados Sobre todo Para aprovechar Esa habilidad principal De la ultimate Así que sin más Aparte de quemar Va a bajar la defensa En un 15% Del oponente Cuando se utiliza En una chain Esto es brutal De nuevo Hay que tener en cuenta El efecto de frostbite Un efecto que solo tiene De momento El Todoroki rojo Que yo creo Que en algún momento Acabará estando En otro tipo de personaje Ya si no hace falta Ni siquiera que se llame Frostbite Por ejemplo En este juego Hay muchos stuns Que se esconden Dentro de distintos efectos Obviamente Cada uno tiene su efecto extra Como podría ser El congelado Como podría ser El propio stun Como podría ser El beam Cada uno tiene su propio efecto extra Pero en general La mayoría hacen lo mismo Que stunean Pues yo creo Que acabará empezando Que acabará entrando En algún momento El frostbite En otro tipo de mecánicas Para parar Este tipo de efectos Porque son súper súper fuertes Y el efecto de frostbite Me parece increíble Al final Me arrepiento bastante De no tener a Todoroki rojo Obviamente No era el mejor banner Al que tirarle Pero sí que vamos Totalmente infravalorado Lo infravaloré muchísimo Bajar la defensa Un 15% Es increíble Empezamos pegando con esto Y luego Los siguientes golpes Siempre Van a hacer El daño extra Van a pegar Con un 15% Bueno Ignorando un 15% De esa defensa Lo cual es increíble Y luego La habilidad Que más me molesta De este personaje Que es nada más Y nada menos Que el stun grenade Como lo queréis llamar 225% De daño A todos los oponentes Y probabilidad media 50% De meterle Blinding Durante dos turnos Esto es brutal El blind Para quien no lo sepa El blind Perdón Para quien no lo sepa Que marca una probabilidad De que el rival No golpee Con los ataques Ya sean habilidades Ya sean ataques básicos Excluyendo únicamente Las habilidades definitivas Los plus ultra moves Esto está roto Es increíble La cantidad de veces Que mete esto A varios enemigos Y que hace que varios enemigos Fallen las habilidades Sin ir más lejos Los ejemplos más claros Que tengo Es que por algún motivo Mi Shigaraki Se pone esto siempre O sea Tú le pegas a Shigaraki Con esto Si sobre todo Si es mi Shigaraki Y siempre Vas a meterle el blind Y que hace mi Shigaraki Fallar las hostias Se intenta acercar al rival Y lo falla absolutamente todo Es súper incómodo Súper molesto Y que queréis que os diga Pues no sé Está rotillo Pasaríamos con la primera habilidad pasiva Incrementa el poder en un 5% Cada vez que este personaje Derrota a un enemigo Esto es brutal Esto es muy pero que muy bueno Ya sea para PvP Para PvE en bosses No, no lo es tanto De hecho A lo mejor este personaje Para bosses Podríamos decir Que flojea un poquito Porque esta parte de la pasiva No lo vamos a aprovechar Pero en general Para cualquier otro tipo de contenido Es brutal Cada vez que derrotemos a un enemigo 5% más de daño Ya sea en PvP Ya sea en PvE Es increíble Y aparte Incrementa el poder del personaje En un 35% Siempre que su vida Este por encima del 50% Entonces Focuser a este personaje Suele ser algo inteligente Tiene poquita vida Tiene poquita defensa Entonces quitándoslo de encima Lo antes posible Para sobre todo también Bajarle este 35% Extra de daño Es bastante interesante ¿Cuál es el problema? Que como os he dicho Es muy rápido Por norma general Atacará primero Y atacará con toda la vida Con ese buffito Lo cual es súper Súper molesto Aparte de eso Incrementará el poder De este personaje En un 3% Por turno Es decir Va escalando Cada vez más Hasta un máximo De un 30% Y va a incrementar La speed Que esto es lo más molesto Lo que hace que realmente Siempre que te enfrentes A un Bakugo Acabes yendo segundos Si es que tú tampoco lo tienes O que tú no lo tienes Mejor dicho Incrementa la velocidad En un 35% Cuando la vida está Por encima del 50% Es decir Empiezas en el PvP Turno 1 Ya estás con un 35% Más de velocidad Es brutal Este Bakugo es Con diferencia El mejor del juego A lo mejor Los otros Hacen otras cosas Que este no Pero este con diferencia Para mí Es el mejor Bakugo del juego Así que sin más Quería hacer el análisis De este personaje Junto con Momo Y junto con Uraraka Que son los dos O los tres Mejor dicho Que están actualmente Busteados en ese banner Y no tiraría por él Pero es que Acabará saliendo Acabará saliendo Y merece muchísimo la pena Nada más Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvides de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De Ultra Impact Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta ¡Suscríbete al canal!